Arroz con leche vamos preparar a una señorita de San Nicolás Con esta sí, con esta no, con esta cucharita preparo yo Arroz con leche vamos preparar a todos los amigos de San Nicolás Con esta sí, con esta no, con esta cucharita preparo yo Arroz con leche vamos preparar a todos los amigos de San Nicolás Arroz con leche vamos preparar a todos los amigos de San Nicolás Arroz con leche vamos preparar a todos los amigos de San Nicolás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.